Siempre Radio Web Oscar Escorza y un momento cúlmine de todas estas actividades de la temporada algo que ya está recuperado de una tradición en un cativo, los carnavales, trabajando muchísimo terminando de organizar todo lo que queda de los carnavales ya terminamos con los juegos con match solamente falta que los chicos se vayan de viaje y vuelvan y tenemos todo ordenado y los carnavales están todos ordenados hoy nos juntamos día martes anticipado al carnaval para los valores, para poner valores iguales en todos los negocios de la comida, de la bebida, de las nieves locas y bueno, con una novedad diferente a los otros años que la recuperación de cada 10 latas a los chicos que recuperan 10 latas o grandes le vamos a dar un número y con ese número van a entrar un sorteo todas las noches a un teléfono celular de última generación digital por supuesto así que bueno, eso es diferente a los otros años que comprometíamos los colegios a que reciban las latas y bueno, eso se complicaba un poco así que es una ventaja más para los colegios y las instituciones que van a vender latas de nieve loca la organización, todos los detalles cuidados escuchábamos recién que son bastante estrictos con algunas cuestiones intentamos que sean para que sea una fiesta lamentablemente deja de ser una fiesta cuando alguien rompe las reglas las reglas siempre están entonces por ahí remarcamos las cosas que fallan otros años que la gente no cumple otros años y bueno, y por ahí no entienden que esto es una fiesta para un cativo, para la zona y el único evento que se hace con agua y cero alcohol en la Argentina, creo el único evento que puede juntar a la familia a la juventud a los papás que trabajaron sin alcohol entonces esto es muy importante y bueno, es lo que renegamos mucho y lo que renego yo personalmente para tener la juventud sana en el futuro viajan los chicos, nos decías comentame un poquito de esos viajes bueno, se van 60 chicos a Chapalmalal 60 chicos a Embalse son los equipos que representan los colegios este año estamos viendo algunas cosas nuevas implementamos muchos juegos nuevos trajimos unos juegos de China que son las pelotas gigantes esas que se meten adentro los chicos en el agua trajimos las pelotas grandes que son para jugar al fútbol que se meten las personas adentro de la pelota para jugar a la pelota hicimos karting hicimos un montón de juegos nuevos y que realmente tuvimos dos profes de lujo tanto Leo como la Rulo y los seis profes que nos acompañaron siempre en toda la jornada que hicieron a que terminemos toda la jornada con ningún accidentado y eso es porque los juegos están bien cuidados y están bien pensados no es menor para toda la juventud y los papás que jugaron es la sexta edición cuando proyectabas esto cuando empezaste a visualizarlo ¿era lo que querías? sí, yo siempre quiero más te diría que estoy un poquito desilusionado por ahí porque yo pensaba que un gativo iba a acompañar que en unión íbamos a hacer tribunas laterales como en los juegos en los telematches famosos que iban a venir la familia el primer año pensé que el segundo año iban a venir los chicos que habían participado el primer año y los papás que habían participado que se veían beneficiados por los viajes pero bueno, yo creo que hay en algo aparentemente que fallamos nosotros porque no podemos retomar todas las familias que vinieron y la gente de un gativo venga a ver a la juventud a divertirse gratis que yo creo, no gratis sano sanamente cero alcohol cero cigarrillos y bueno, y esto lo que yo pienso a lo mejor equivocadamente que es la juventud que queremos en el futuro no la podemos desarrollar o implementar para toda la gente de la ciudad actividades como esta ayudan sin lugar a dudas al entorno de los chicos en el que se mueven hace unos días circuló un video de una situación muy triste entre jovencitas peleándose en plena plaza que aparentemente se habrían citado a través de las redes ¿qué pensas acerca de esta situación? es una pena es una pena yo lo vi ayer justamente el video y realmente cuando lo vi se me ponía la piel de gallina porque es la juventud que que lamentablemente la juventud que por ahí pienso quiere la gente porque cuando nosotros hacemos mira yo tirando algún número decimos 700 chicos que se fueron de vacaciones podemos decir 150 horas por jornada que tenemos la juventud en los clubes alrededor del promedio de 120 chicos que vienen a jugar y nunca pasamos de 20 padres o 30 padres que vienen a ver a los chicos es lamentable porque cuando pasan estas cosas como lo que estamos mencionando es porque hay una falta de cuidado hay una falta de padres estrictos como eran antes y yo no quiero culpar a nadie en especial pero somos todos culpables cuando dejamos que pasen esto porque vos viste que todos los chicos hacían barra también donde nadie se cuidó en ir a separarlas sino de todas le entaban entonces el problema no es solamente los chicos las chicas estas que peleaban sino el espectáculo en general de todos que nadie hizo nada para separarlas eso es más lamentable todavía seguramente los adultos le estamos dando muy mal ejemplo no sé yo pienso que está cambiando mucho el mundo está cambiando mucho y la gente piensa que es libre de hacer lo que quiere yo tuve la suerte de conocer un país como un país lleno de gente diría educada donde el respeto es pleno donde el saludo te conoce o no te conoce con culturas diferentes existe cada segundo donde te acompañan cuando uno no entiende el idioma y uno tiene que ir te acompañan hasta el lugar aunque pierdan el colectivo del tren todo ese respeto son años y años y años y años que ellos ya pasaron seguramente este maltrato que tenemos la cultura latina que todavía nos falta la educación y el respeto que tienen ellos cuando vos vas al baño de los estadios de fútbol como yo tuve la suerte de ir donde el baño está impecable donde el inodoro tiene la tabla del inodoro climatizada donde tiene todo un tableo electrónico en la cancha de fútbol eso no se te ocurre verlo acá ni siquiera en 50 años no me lo imagino yo en 50 años porque todavía la gente está pensando que es libre de hacer lo que quieran y el respeto a la gente no le interesa ¿cómo es posible revertir esto? trabajando hay que trabajar mucho con la juventud hay que trabajar mucho con las cosas que son anormales yo me enojo mucho conmigo mismo porque por lo que te decía recién hay un grupo de profes de jurados locutores gente que viene y hace un esfuerzo papá que viene a hacer el esfuerzo y el resto de los papás no lo ven o no lo acompañan los chicos y después vienen en la última jornada y dicen mire que lindo y al hijo lo tuvimos 150 horas nosotros acá entonces es una pena porque después cuando los chicos toman para otro lado realmente es tarde yo digo yo siempre digo algo y estaba hablando el otro día yo digo que la droga y el alcohol y todo esto no hay dos alternativas la juventud tiene que saber que hay una sola o la derecha o la izquierda y acá en un cativo yo digo hay un montón de lugares donde se vende como en todos los pueblos y yo no entiendo por qué toda la clase superior no sé si política la policía los bomberos y todos los vecinos de los pueblos no hacemos a que esto se pueda vender si hay realmente necesidad pero fuera de la ciudad no que los chicos tomen un ejemplo que pueden tomar droga lo pueden ir a comprar a tres cuadras y tienen un kiosco para comprar coca cola a treinta cuadras digo que sea totalmente limitado fuera de la ciudad que hagan lo que quieran le ponen un kiosquito lo que sea pero adentro de la ciudad que no molesten a la juventud que no quieren entonces vos ves que acá en un gativo te tropezan cada seis cuadras no creo que más de seis cuadras no encontré un lugar donde pueden vender o alcohol o pueden vender droga o anormal yo digo estas cosas las tenemos que cumplir y en el futuro se tienen que cumplir yo pienso pienso que la gente se tiene que dar cuenta de que un chico menor no le puede vender alcohol cuando la ley dice que no le tiene que vender alcohol sin embargo hasta las publicidades apuntan a los niños porque es así es el cliente futuro mira te doy un nombre Manaos coca cola pepsi y priti los invité para que esponsoren el único evento que se hace en la Argentina cero alcohol a ninguno le interesó me llama un proveedor de acá de un cativo que tiene cerveza y no quiere esponsorear el carnaval por supuesto que le dije que no pero yo digo son conceptos que tenemos equivocados a la gente y pareciera como que es obligatorio fumar como que es obligatorio tomar como que es obligatorio una adicción y estamos totalmente equivocados cuando yo digo hay dos caminos el de la derecha y el de la izquierda porque cuando toman el de la izquierda no hay más derecha cuando uno tiene un concepto claro que vos solamente tenés la derecha mi punto de vista cuando vos ves que hay una sola mano para ir siempre a la derecha a la derecha a la derecha y los chicos están ocupados yo veo acá los papás y los ejemplos de chicos que trabajan con los papás y después vos los ves que pasan 5 o 6 años son chicos normales porque el padre lo acompañó también en los juegos porque el padre estuvo haciendo la carroza porque el padre estuvo armando la coreografía porque el padre participó y el padre es el chico también siendo un ejemplo para un montón y lamentablemente no viene el papa del montón vienen 4 o 5 padres por equipo vos escuchaste recién hay equipos de que no tienen padre para armar un buffet para vender lamentablemente los chicos no se sienten identificados y los padres tampoco entonces nosotros los clubes la fundación Ecomach intentan hacer un esfuerzo pero lamentablemente el entorno no nos acompaña yo estoy un poquito desilusionado porque lo que me pasó con esto del esponsoreo donde yo pensaba de que iba a ser la clave que una bebida gaseosa importante esponsoree para que yo mañana cuando vaya al canal de televisión diga mira no esponsoree a fulano porque es el único evento que se hace cero alcohol y estamos esponsoreos nada no puedo decir nada de esto lamentablemente no puedo decir nada porque no te acompañan no te acompañan no te acompañan sin duda que no te acompañan la gente de la Argentina no te acompañan la gente del pueblo no te acompañan la gente los empresarios grandes empresarios de las aguas gaseosas y sin duda que les interesa el alcohol a la mayoría de gente lo cual no tengo duda que están equivocados ¿proyectos a futuro de la fundación? seguir seguir con los juegos seguir peleando para que la juventud se compenetre con esto que entiendan de que acá prácticamente van todos de vacaciones todos se van de viaje hay chicos que ya hace dos o tres jornadas están viajando y que están disfrutando hay muchos chicos que no tenían la oportunidad de conocer la playa por lo menos hasta el momento y tuvieron la oportunidad te diría que el 50% de los chicos que fueron de viaje de conocer el mar con la fundación y con los juegos comach para nosotros un orgullo cuando digo nosotros es la empresa que acompaña los juegos comach y los profesores y el jurado porque le metemos mucha ficha y mucha buena voluntad invitamos entonces a las familias de un cativo a participar este fin de semana viernes y sábado y si se llega a suspender un día el domingo también el carnaval de un cativo el único que se juega con agua moje, moje y no se enoje entrada gratis baile gratis y los esperamos todos que vengan a gastar una monedita y colaborar con las instituciones de los chicos las instituciones de un cativo y los colegios que participaron ¿con quién el baile gratis? Rubiño y el clon el día viernes y el sábado a la 3.51 todos invitados entonces gracias Oscar a vos gracias muy amable por venir y bueno por acompañarnos a esta travesía que son los juegos con match Oscar Escorso